Todos los vehículos pesados que están pasando por aquí, igual lejos que hicieron. Bueno, al ayuntamiento, que por favor la comunidad está esperando que reparen eso, porque cualquier niño se puede caer ahí, porque hay ancianos que pasan por aquí. El problema de nuestro hoyo es que ellos también lo arreglan, pero lo que le dicen es tierra. Y cuando pasan esos micros, esos micros, se hunden de nuevo. Ellos tienen que echar en la gravilla contacta. Ellos tienen que hacer un disparate ahí. Bueno, el sábado supuestamente, una señora venía con un niño, y se cayó, se le dio, y cayó en la acera. Y andaba venía, el niño se partió de todo un brazo, se partió. Quería a un mismo, porque tuvo que llevarlo al materno. Bueno, parece que le echan un chile viejo, caliche, vayan ahí, huevo otra vez, porque ellos que tenían que rellenar con material, rellenarlo bien rellenado eso ahí. Incluso, hace un año, se mató un muchacho en el accidente. Ya eso tiene ahí. Por lo tanto, como dos meses tiene, como arriba. Y que ya mandaron para acá. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.